Hola, bienvenidos a tu amigo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos estés viendo. El día de hoy vamos a hablar de una variedad de suculentas que es muy bonita, pero a la vez hay que tener mucho cuidado con el látex que ellas emiten. Que realmente lo hacen para defenderse, no es otra cuestión, y tampoco vamos a preocuparnos de más, simplemente tener el debido cuidado. Y esta vez vamos a hablar de una de las euforbias, esta es la Euforbia Richie, y esperemos que te sea de utilidad este video, que encuentres algún dato que te haga falta o que sepas que hacer con ellas. Sin más, quiero agradecerte que me ayudes con un like, te suscribas y nos ayudes a compartir para cada vez llegar a más partes de la Ciudad de México, de la República Mexicana y a través del Globo Terráqueo. Así que, ¡vamos para allá! Bien, sucuamigos, esta euforbia Richie pertenece a la especie de las fanerógamas de la familia Eforbacia y es nativa de Kenia. No nos hagamos pelotas con los términos de fanerógama, porque esta se puede encontrar como fanerógama o espermatofita. Esto prácticamente lo único que nos quiere decir es que viene del griego que es esperma, que es semilla, y fitón, planta. Esto es una planta que nos llega a dar semilla a través de la fecundación de sus flores. Esta especie fue descrita en el 2006 por René Oscar Valli. Así mismo, se encuentra que se encontraron, valga la redundancia, en empinadas laderas rocosas. También se encontraron entre lava volcánica, ya seca obviamente, o pastizales. Esta especie se caracteriza por tener tallos erectos, con protuberancias cónicas, dentro de cual, en cada uno de los ápices, tiene una ligera espina de tamaño pequeño, pero son gruesas y por lo tanto no llegan a introducirse en la piel, pero hay que tener el debido cuidado. Estos tallos llegan a medir de 40 centímetros de largo y de ancho puede ser de 1.5 hasta 3 centímetros. Generalmente no cuentan con hojas dentro de ellas, debido a las condiciones climáticas en las que se encuentran nativamente. Sin embargo, si las exponemos a una buena cantidad de luz solar y tienen un buen drenaje y un buen sistema de riego, en el sistema me refiero a que les permitimos que se hidraten constantemente, podemos llegar a tener esas hermosas hojas que hacen un conjunto y adornan a esta, que si me lo preguntan en lo personal, prefiero que se encuentren así. En cuanto al clima, a ellas les encanta el clima templado, no soportan las heladas, no les gusta bastante frío. Yo creo que si vives en lugares donde realmente caen heladas por las noches, es mejor tenerlas resguardadas al interior de tu casa. La facilidad que ellas llegan a tener es que al ser una planta de luz filtrada, también pueden soportar los interiores. Así que te recomendaría que pudieras poner, que puede suceder en esos casos, a lo mejor se elonga un poquito más y son un poco menos compactas, pero para en el momento que llegan esas heladas, puede ser una buena opción. Bien, super amigos, pues ya llegamos hasta este lado del estudio de la terraza Black Prince y vamos a hacer el cambio. ¿Qué te pareció la información? La verdad, creo que es una información muy importante para todos aquellos que no conocen de esta hermosa especie. Entonces, vamos a hacer el trasplante para lo cual vamos a ocupar, ya saben, vamos a ocupar nuestro sustrato especial. Y especial me refiero porque todavía le agregamos todavía un poquito más de materia orgánica para estas lindas herforbias. Vamos a utilizar tijeras para hacer el trabajo de raíz. Vamos a utilizar un cepillito porque necesitamos darles la limpieza, ya que están bastante, bastante sucias. Y nuestras clásicas macetas. Así que si quieres saber todo, ven, ven, acompáñame, vente para acá. Ya estamos aquí, suco, amigos. El paso número uno es, vamos a sacarlas a todas de la tierra. ¿Dónde vienen? Porque realmente vienen en tierra, si no me equivoco, miren. Todas vienen en lo mismo, vienen con un poco de acícula, pero la mayoría es tierra. Así que, si no tienes un sustrato adecuado, o no sabes cómo se componen los sustratos, o no tienes los elementos para hacerlos, no te preocupes. Te vas a dar cuenta que son tan buenas, tan nobles, que pueden estar en cualquier tipo. Vamos a sacarlas todas. Vamos a sacarlas. Ahora, suco, amigos, vamos a meterlas al baño. Denme un segundo, encomodo cámara y va. Bien, suco, amigos, la verdad, eso me dificultó un poco el ponerlo de aquel lado de la cámara. Y prácticamente esto lo voy a hacer, porque si se dan cuenta, tiene bastante, bastante tierrita entre las hendiduras de sus tubérculos. Esto, pues, lo pueden hacer, no lo pueden hacer, no hay necesidad. Pero la verdad es que a mí me gusta que no se note esa suciedad. Y vamos a lavar todas con un cepillo de dientes, de cuerdas muy, muy, muy delgadas para no raspar de más. Y no dañar la epidermis de la planta. Y no dañar la epidermis de la planta. Ahora, suco, amigos, ya quedaron limpios, limpios, o lo mejor, o lo más limpios que se pudo hacer. Ya no tienen las manchitas de tierra que tenían. Algunos van a quedar después de que se sequen. Pero, pues, ya es lo más que se podía hacer. Así que, pues, ya no nos queda otra situación más que les empiece a mostrar otra cosa. Este tipo de ejemplares, vean la raíz que tiene, es tuberosa. Eso quiere decir que es bastante, bastante gruesa. Tiene una raíz principal. De ahí se van ramificando hasta llegar a sus secundarias y terciarias. La forma de reproducción de este tipo de ejemplares es porijuelo. Que si los dejas bastante tiempo, como aquí, se darán cuenta, ya empezaron a emitir sus raíces. Por lo cual, solamente bastaría despegarlos. O, si no tienen raíz, igualmente, quitamos el tubérculo, digo, quitamos el bracito y lo ponemos en sustrato. Aquí, ¿qué es lo importante o qué tenemos que tener cuidado al momento de realizar esta reproducción? Es el látex que sale. El látex, recuerden, es una sustancia, es un tipo de savia que genera esta planta para que su autoprotección. ¿Por qué? Porque existen insectos o animales en sus lugares nativos donde van a querer morder. Y a la hora de morder, van a sentir esta savia y, pues, van a retirarse en automático. Porque igual y hasta les puede picar lo que son la garganta y, o saber feo. Así que, eso lo utilizan como protección. ¿Qué vamos a hacer en este caso si queremos reproducir esta que ya tiene raíz? Solamente vamos a mover el brazo de un lado al otro. Y, miren, ahí se empieza a ver esa savia a la que me refiero, que incluso es pegajosa. Empieza a emitir ese liquidito blanco. Voy a intentar que se vea. Ese liquidito blanco es con el que hay que tener mucha precaución. ¿Por qué? Porque es tóxico. Puede irritar la piel. Puede generar varias quemaduras muy ligeras. Tampoco es de gran peligro para los adultos. Pero para niños pueden llevárselos a la boca. Y sí, esto complicaría un poquito la situación. Yo, en mi caso, más bien se recomienda que se utilicen guantes cuando vayamos a hacer este tipo de reproducción. ¿Para qué? Para que nos manchemos con el látex. Sin embargo, en mi caso, me he manchado en varias ocasiones. Y, gracias a Dios, yo no he tenido ninguna reacción. Eso quiere decir que tampoco le voy a jugar al vivo y vamos a estar haciendo lo mismo siempre. Pero, si nos llegamos a manchar un poco, hay que retirarnos lo más rápido que se pueda esto. Incluso van a sentir como un poco pegajoso. Entonces, hay que lavarnos. Por lo tanto, voy a retirar ya lo que son los brazos que tengo para poder plantar con raíz. Y ya nos vamos directo al plantado. Aquí vamos a intentar eliminar un poco de raíz para darle la suficiente fuerza a que emita nueva raíz. ¿Qué voy a buscar? Voy a buscar las raíces que ya están muy largas, que sean secundarias, intentando no dañar estos, que son raíces primarias. Ahora, ya tenemos y vamos al paso que es el último. Lo último que vamos a hacer en esta ocasión y es hacer el trasplante. Les platico, el sustrato que generalmente utilizamos aquí es 90% mineral, 10% orgánico. Pero, en esta ocasión vamos a elevar la parte orgánica. La elevamos a un 70% de orgánico con un 30% mineral y un 30% orgánico. Dentro del orgánico vamos a agregar, o yo agrego, no quiere decir que esto sea el mejor sustrato. Es como a mí mejor me da en mi clima. Le agrego dentro de ese 30% el polvillo de coco. Para que nos va a permitir que siga drenando muy bien, pero a su vez va a guardar un poquito más tiempo la humedad para que no se nos desinflen estas euforbias. Entonces, vamos a mezclar bien. Incluso al término, pues no se nota la diferencia del polvillo. Pero, si va a tener esa mejora en la retención de la humedad necesaria sin llegar a encharcar, ni compactar, ni nada que nos llegue a traer problemas dentro del sustrato. Ya que lo tenemos bien revuelto, pues bueno, ya saben ustedes cómo se trasplanta. Vamos a hacerlo rápido y nos vemos al finalizar este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!